¡Fuérate! 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 En estos momentos, la Policía Federal se está replegando para sus vehículos, y en su retirada nos está rafagueando con armas de fuego. Que quede bien en claro, que la Policía Federal nos está disparando con armas de fuego. En su retirada nos está disparando con armas de fuego.